Aire, 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 sí, aire, dame aire. Aire, para seguir con un montón de poli deportivo, ahora sí, sigan más con lo que nos quería contar. Quiero que empecemos hablando de tenis, porque cambio todo... ¿Tenemos que ver cómo estuvo el campeonato de tenis, el mundial de tenis de Oncativo? Sí, a eso vamos, al Pro Tour de Oncativo, donde se jugó un torneo femenino... Mundial alemán. Un mundial de tenis femenino en Oncativo, fuerte. La verdad, las imágenes me hacen dar ganas de irme a Oncativo. En Oncativo se realizó el Pro Tour, un Pro Tour muy importante. Mucha gente se acercó para jugar al tenis y nosotros repasamos lo que sucedió en Oncativo. Si nos dejan, llegó hasta Oncativo, llegó hasta el Club Unión, donde se realiza la fiesta nacional del salame casero. Pero en esta oportunidad vinimos al torneo nacional de primera de tenis profesional. Todo eso lo vas a saber, lo vas a conocer en Si nos dejan. Sensación de satisfacción, de un sueño que hemos soñado con la gente de la Federación Cordobesa de Tenis, con el presidente Juan Luis Pérez. Desde noviembre, tuve una reunión en noviembre, después en marzo, para que finalmente en mayo nos concedieran esta fecha. Son tres torneos consecutivos clasificatorios para el Pro Tour de Buenos Aires. Tres torneos de 6.000 pesos de premio. Y bueno, esta es la primera etapa. Bueno, muy contentos porque se cumplió un sueño, uno de los tantos sueños que venimos cumpliendo con la Federación Cordobesa de Tenis. Bueno, es realmente un orgullo para nosotros poder recibir a esta chica con este nivel, nivel nacional, la cantidad y nivel de tenis que podemos recibir. Estamos muy contentos, nos sentimos realizados en poder cumplir con este tipo de torneos. Este es el de mayor edad que hemos traído y de mayor nivel en cuanto a que es a nivel nacional. Es parte del proyecto que estamos tratando de llevar adelante para este año. Así como terminar dos canchas más también que nos permitan recibirnos con más comodidad y para que se sientan mejor la gente que viene. No, me dejo las sensaciones bien. Me siento muy cómoda en este torneo. Estuvo bien todo el torneo, estuvo muy bueno, mucho juego. La verdad no me sentí cómoda porque hay mucho viento, hay mucho frío, no estoy acostumbrada al frío y me costó muchísimo entrar en calor. ¿Vos estás contenta con tu juego? Sí, muy contenta porque son todas chicas más grandes y yo quedo como muy chiquita ahí, hola. La verdad que el nivel está bueno, no pensé que iban a venir tantas chicas. Nos organizamos bien para entrenar a las mañanas y todo y cuando vamos a jugar la verdad que son partidos todos peleados. No es que perdió un A6-0-6-0, fueron todos partidos buenos. ¿En qué momentos la vida te dio de revés y qué momentos te dio un segundo saque, una segunda oportunidad? La segunda oportunidad se me dio ahora. Sí, porque ya estaba en un momento de dejar de jugar, pero tuve una segunda oportunidad. Con la idea que tengo ya uno decide qué hacer. Y bueno, mis viejos me dieron la segunda oportunidad, así que la estoy aprovechando ahora, pero vengo bastante bien.